Pues decidí retomar el canal. Tiene como un año, tal vez más, que no subo nada y ya es hora. Me di cuenta de que constantemente pienso en términos audiovisuales y me hablo a mí mismo y digo ¿Esta era chido hacer esto? ¿Nadie está haciendo esto? ¿Esta vida está horrible? ¿Esta vida está muy chido? Y constantemente estoy pensando en esos términos audiovisuales y entonces ¿por qué no estoy creando contenido audiovisual? El punto es que me di cuenta de que es muy cierto que uno siempre es su peor crítico. Miro los primeros videos que hice en este canal y no me gustan. De hecho algunos me molestan bastante. Y consciente o inconscientemente me saboteo muchas veces antes de iniciar, antes de que alguien pueda ver lo que quiero decir. Que pueda recibir cierto feedback de alguien más. Lo recibo de mi parte y es negativo. Una de las razones por las que no he hecho contenido es que me resistí a hacer un canal en formato de videoblog. Siempre estaba pensando en historias o escenarios que serían complicados de grabar. Sin embargo, o realidad, el blogueo, o si se le puede incluso llamar de otra manera el auto-seudo-documentalismo, es un formato bastante amigable y al alcance de la mano, por una simple y sencilla razón. Y es que de alguna manera es lo más cercano a la realidad. Y si uno no se clava en intentarlo representar de una manera fiel y deja que pueda haber otras interpretaciones, aparte de la propia, hacer un blog no debería ser tan complicado. Todo esto por decir que esta es una nueva fase del canal, que podría llamarse fase experimental, fase beta, fase de prueba. No sé exactamente de qué van a ser los videos, pero sé muy bien en qué dirección voy. Y pues lo voy a averiguar a la antigua, practicando y macheteándole. Y en fin, basta de tanto palabrerío y justificaciones innecesarias. Y vámonos al tema del video. ¡Vamos a la antigua, chau! Y se miró y se volvió en un gran río. Y se miró en un cerdo. Obviamente hubo partes muy chidas, pero la verdad es que me volví un godín de cafetería. Éramos solamente Miriam y yo, haciendo todo lo que implica tener un negocio. Y aunque no quiero entrar en detalles, la verdad es que era complicado y desgastante. Si a eso le agregamos el sol, la humedad y el hecho innegable de que soy una persona que nació y creció en la ciudad, pues no era precisamente el paraíso para mí. No en ese momento. Además sucedió que durante mis últimos meses ahí, comenzaron a sucederse lo que Lemony's Naked denominaría una serie de eventos desafortunados. En este punto por fin estoy a gusto de contarlo y de reírme. Durante mucho tiempo no lo quise hablar. Y ahorita me río y lo veo para atrás y digo, bien, ya pasó. Pero creo que para contar estos eventos necesito dar un poco de contexto. Después del primer año de tener la cafetería, decidimos no renovar el contrato en el lugar que teníamos. Porque afortunadamente las cosas habían estado bien, habían ido bien en el sentido de negocio. Y este lugar ya no nos daba como espacio físico para las necesidades de la cafetería. Era un espacio que se nos había quedado chico, vaya. Entonces nos dimos un descanso y cuando volvimos escogimos un nuevo espacio para la cafetería. Del cual sinceramente no tengo cosas muy buenas que decir, por lo cual me ahorraré esa parte. Y digamos que reiniciamos en este nuevo espacio con el pie izquierdo. Intentando renovar, intentando darle vida a un lugar que había estado mucho tiempo abandonado. En fin, la mayoría de los eventos que estoy a punto de contarles se suceden en este nuevo espacio. Evento desafortunado número uno. Esto. No había pasado ni una semana cuando sucedió esto. Realmente no hay mucho que contar. Mezclen a un vato distraído por naturaleza y por excelencia. Con el calor de la playa. Con la novedad de todos estos cambios. Y con un ventilador de acero inoxidable girando a máxima velocidad. Sé lo que están pensando. ¿Cómo esperabas que te fuera si empezaste tu primera semana con esta cicatriz? Entonces, sí, tengo por aquí, no se ve, pero por algún lugar en la cabeza tengo ahí, creo que fueron 12 o 15 puntos. Sin embargo, repito, fue un primer buen año. Y como todo cuando es nuevo es excitante y es, ¿saben? El amor por lo desconocido y por el que va a pasar. Evento desafortunado número dos. Le tiré una taza de café encima a mi laptop. Y ya no sirve, ya no existe esa laptop, ya se fue. Nunca me di cuenta de lo apegado que era la tecnología, pero supongo que es algo generacional. A pesar de que pude rescatar algunos archivos, todos los proyectos editables, todos los plugins y programas que tenía, se perdieron, ya no están. De pronto tener como ciertas ideas y no poderlas pasar a un programa de edición de audio o un programa de video para hacerlas. No sé por qué estoy explicando esto, todos sabemos lo frustrante que puede llegar a ser perder tu computadora. Evento desafortunado número tres. Durante ese lapso de dos años, sufrí la muerte inevitable de tres mascotas. Y no, sigo dándole vueltas al asunto en mi cabeza. Y ninguna fue responsabilidad mía. Solo que la muerte tiene sus tiempos y sus modos. Y tal vez pude haber evitado la muerte de dos de esas mascotas. Pero eso implicaba tenerlos enjaulados todo el día o en la azotea todo el día y ese no es el punto. Evento desafortunado número cuatro. Algo así como un mes y medio antes de dejar la playa, me enfermé del hígado y estuve bastante hecho mierda mis últimas semanas ahí. De hecho, esa fue la gota que derramó el vaso y fue lo que me hizo decidir que ya no quería estar ahí. Que este ya no era un lugar para mí. Mis energías tenían que estar enfocadas a otras cosas y no estar luchando contra la corriente, contra todo lo que estaba sucediendo. Entonces, pues, quería un entorno amigable. La verdad es que en ese momento me sentía bastante vulnerable. Y por si fuera poco, en esas últimas tres o cuatro semanas, a Miriam le picaron tres alacranes. Y a mí me picó uno. Dos años viviendo en la playa y nunca nos picó un alacrán. Y de repente en las últimas semanas, ya cuando todo está como revuelto, nos pican en total cuatro alacranes. Tres a ella y uno a mí. Y para mí fue de alguna manera una señal muy clara de que tenía que dejar ese lugar. Y probablemente en un principio me estaba negando a verlo. Evento desafortunado número cinco. Discúlpame, carnalito. Tengo que contar esto para contar un poco mi historia. Y porque definitivamente fue un evento desafortunado. Decido salir de ahí. Y mi primera opción, mi plana, fue irme a Canadá. Mi plan era llegar a Vancouver. Visitar la embajada. Tantear el terreno. Y ver qué pasaba. Y si las cosas no iban bien, pues regresar. Pero, sorry carnal, vas de regreso. No estás admitido en el país. Negaron el acceso por Way. Voy a contar la historia de la manera más rápida que pueda contarla. El punto es que venía con un amigo. Llegamos juntos. Hay dos filtros. A él lo retuvieron en el primero. Yo pasé sin problemas. Y me quería esperarlo para el segundo. Probablemente ahí estuvo mi error. Al pasar al segundo filtro fuimos seleccionados al azar. Por unos agentes de migración. Cuya primera pregunta hacia mi amigo fue. ¿Por qué tienes ese tatuaje en el brazo? Él tenía un tatuaje aquí de símbolo budista. No sé realmente cuál es la representación de ese signo o qué significa. En fin, pasamos a las oficinas de migración. Yo me porté tranquilo y confiado porque el que nada debe, nada teme. Mis papeles estaban en orden. Mi hospedaje estaba en orden. Todo bien, ¿no? Entonces, nos pidieron nuestros celulares. Y, chido, tengan mi celular. No hay nada que esconder. La verdad es que yo había formateado mi celular. Reiniciado a como viene de fábrica. Porque justamente un año atrás había tenido una mala experiencia con unos agentes fronterizos revisando mi celular. Pero mi brother no hizo exactamente lo mismo. Y le encontraron en su celular cosas que tu mamá no estaría contenta de encontrar en tu celular. Entonces, no diré qué cosas fueron por respeto a mi amigo. Y realmente son cosas X, simplemente cosas conciertos. Tabús. Además, encontraron una conversación de mi amigo conmigo que si bien no hablaba de nada comprometedor, fácilmente podía ser malinterpretada y utilizar en nuestra contra. Y así fue. Pero al final la gente me dijo que no podía regresar a mi amigo y a mí no. Que nos teníamos que regresar juntos. Y bueno, nada. Si quiero verle el lado amable fue que no existe un sello de deportado en mi pasaporte. Simplemente fue un hoy no puedes entrar. Inténtalo de nuevo más tarde. No hay una restricción. Por supuesto que me entró una depresión horrible y no quería en ese momento saber nada de nadie ni de nada. Volví a mi casa, a mi querido Puebla, a mi querido Cholula. Que la neta este ya extrañaba a un buen. Y que en ese momento era un entorno amigable, un territorio neutro. En el que estaban muchas de las personas que me importan y a las que les importo. Y en el que podía darme tiempo para mí y para pensar en muchas cosas que la neta es que normalmente no pienso. Así que dejé la playa y eme aquí. Ya me enojé conmigo. Ya me cagué de risa, de verdad. Ya me cagué de risa de mi situación. Es risible. Y ya lo hablé con ciertas personas muy a fondo. Y ahora por más ilógico o absurdo que parezca, estoy contento y positivo y me siento libre y me siento bien.